El líder de Vox, Santiago Abascal, pondrá rumbo este viernes a la capital de Polonia, Varsovia, para apoyar al país ante el ataque que está sufriendo sus fronteras por parte de inmigrantes ilegales. En las últimas semanas, Vox ha salido en defensa de Polonia, asegurando está dando una gran lección a la Europa de cómo defender su soberanía, y sus fronteras frente a la invasión migratoria organizada. Desde Vox han confirmado que Abascal participará en varias reuniones en las que se abordará el futuro de Europa, y la necesidad de crear una alianza entre los países europeos con el fin de defender una Europa de naciones soberanas que cooperan en libertad y que combaten las agendas globalistas. Asimismo, Abascal llevará a Polonia la necesidad de defender la frontera sur de Europa, una frontera en la que España es la gran víctima. Ya que en lo que va de años, han entrado casi 38.000 inmigrantes ilegales, un 8% más que en 2020.